Con la finalidad de desarrollar habilidades físicas y motrices que contribuyan en el desarrollo cognitivo de los niños y niñas y que además se motive la sana convivencia dentro de los planteles educativos, buscando también la prevención del bullying, la obesidad y otras situaciones que afectan a la población infantil, el Jardín de Niños Naciones Unidas llevó a cabo esta mañana la primer caminata en donde participaron más de 163 padres de familia con sus respectivos niños y trabajadores de la educación. Caminata tiene la finalidad de cerrar un trabajo de dos meses, un trabajo arduo hecho por mis compañeras educadoras donde los niños trabajaron en variedad de actividades físicas y motrices para el desarrollo cognitivo y social de ellos y también como consecuencia de ello desarrollar en ellos habilidades y competencias que les sirvan para la vida. En coordinación con el programa educación física, todos los jardines participan en diferentes modalidades. El principal propósito es que los niños puedan tener un espacio recreativo y realicen activación física. Le damos una calificación yo digo que al 100. Actualmente los padres de familia están muy comprometidos en el trabajo que realizan los docentes con el apoyo. El objetivo principal es como les digo es desarrollar un ambiente de convivencia pacífica en la cuarta prioridad que tenemos nosotros. Carla Beltrán, Meganoticias.